Una vez. Lo deja que se pase. Una vez. ¿Qué sabe? Esto es como para después del baño, usted se lo aplica y usted va a sentir como el aroma bien reputante, bien suave. Ahora sí. Y este es relajante, dinamical. El azul este. Pero no tiene una... Un blanco. Sí, mejor para ponerlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.